Muy buenas pintores, el vídeo de hoy es para los principiantes. Te voy a enseñar cómo pintar una piel violeta usando el sistema BSL de Vallejo, base, luz y sombra. Vas a ver que usando sólo cuatro colores vas a poder pintarte una piel. Y si ahora ya estáis listos, pues... ¡vamos a por ello! Como siempre, imprima la figura con tres finas capas de emprendación negra de Vallejo. Para el color base, puede usar el prúper hechicero. Puede usar este color directamente o añadirle un poquito de agua. Si no le añades nada de agua, en dos capas ya cubres toda la superficie. Con el púrpura alienígena aplico la primera iluminación. Los planos de luz los pongo en las zonas que más sobresalen. Pectorales, abdominales, frente, pómulos, punta de nariz. Dejando las zonas más profundas con el color base. Marco bien los dedos. Y si ves que las transiciones son muy bruscas, puedes pillar el color base, añadirle un poquito de agua y justo en la transición aplicar una veladura. Así vas a limpiar el difuminado. Y primera luz terminada. Ahora con el color púrpura-lugurioso, aplico la segunda capa de luz. Lo aplico en la misma zona del anterior paso, pero reduzco la zona de iluminar. Como puedes ver, los pasos son muy sencillos. Partimos de un color base y voy añadiendo colores cada vez más claros. Si te gusta pintar sin complicaciones, el sistema Pixel de Vallejo te va a venir muy bien. En el canal tienes varios vídeos usando el mismo sistema. Y por cierto, si vives en España y quieres conseguir la nueva Game Color, la puedes conseguir en las tiendas Goblin Trudel. Y si vives en Canadá, en la tienda Sunwork Hobbies. Marco un poquito más la iluminación, los pómulos, las arrugas faciales, el labio, la ciencia. Cicatriz muy importante. Y segunda luz terminada. Turno ahora de aplicar sombras y uso el color púrpura-medianoche. Hacer una sombra lo diluyo, para que así entre por todas las hendiduras. Fíjate donde estoy aplicando las sombras, justo por debajo de los abdominales. También en los pómulos inferiores, importante que la pintura esté algo más diluida. Y también en este paso, retoque un poquito las luces, para conseguir un mayor contraste. Y la piel ya estaría terminado, usando solo 4 colores. Espero que el video te haya gustado, y si tienes cualquier duda, me lo puedes dejar en los comentarios. Gente, nada más, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!